¿Qué es la red social? Para nosotros las redes sociales nos han abierto un campo impresionante desde un punto de vista tanto externo como interno. Para nosotros la red social es una herramienta magnífica para captar talento y es una herramienta magnífica para escuchar la opinión de nuestra gente, que son los que más cerca están de nuestros clientes, por lo tanto quienes mejor van a ser nuestros influencers y quienes mejor van a ser nuestros encuestadores de satisfacción del cliente, de calidad, etc. Es decir, cuidamos mucho tanto el branding a nivel externo como lo que yo digo, employing, que es decirle a nuestros empleados que nos cuenten cosas, que nos digan cómo mejorar, que nos digan qué es lo que piensan nuestros clientes, que nos digan un poco qué es lo que necesita el mercado en el que estamos presentes a nivel nacional, internacional, donde estemos. Definitivamente y por mucho que pensemos lo contrario, una relación laboral es como un matrimonio y cuando decimos como un matrimonio queremos decir como una relación en pareja. Normalmente tenemos que enamorar a la persona que queremos que se fije en nosotros, después tenemos que convivir con esa persona y ahí comienza toda una batería de actividades, de momentos, de tiras y aflojas, de expectativas que se cumplen o no. Y por último y no menos importante, en realidad cuando el amor se acabe debería ser lo ideal en casi cualquier situación de pareja es que la separación sea amistosa y esa persona hable bien de nosotros. Pues igual en el mundo laboral, en realidad como empresa, como marca, tenemos que ser atractivo para que más gente venga a postularse en nuestros puestos de trabajo. Luego en la parte de convivencia tenemos que ser suficientemente capaces de que la gente rinda el talento por el cual, por cierto, le hemos contratado y eso significará hacer muchas actividades, valorar a las personas, que tengan reconocimiento, que ellos también sean conscientes de lo que aportan a la compañía y por último, llegado el momento en que esas personas deciden que por su momento vital tienen que marcharse, pues lo ideal, lo ideal, lo ideal es que las personas siempre se queden añorando la relación que un día les permitió posiblemente llegar a ser mejores profesionales. Siempre se acordarán de quién fue la empresa que hizo posible ese pequeño gran milagro. Pues una tarea pendiente para el Departamento de Recursos Humanos es hacerse muy bien, pues amigo del Departamento de Comunicación. Si no se puede contractar ese tipo de talento de marketing, ventas, comercial, pues hay que hacer aliados muy buenos y no hay mejor aliado para hacer un buen talent brand o marca de empleador que el Departamento de Marketing y Comunicación. Y por eso yo creo que es la tarea pendiente para la transformación digital en Recursos Humanos. Ha sido un día apasionante y resistible y además hemos tenido la oportunidad de tener ponentes extraordinarios que nos han contado cosas interesantes, atractivas, irresistibles y que de verdad pueden aportar valor a las organizaciones para ser cada día más atractivas. Así que de esta jornada lo que sacamos es mucho conocimiento, mucho aprendizaje, mucha pasión, mucha ilusión y las ganas de transformar nuestras organizaciones y además lo tenemos que impulsar a las personas. Así que estamos en ellos y vamos a hacernos todos irresistibles.